Pues si Anchi, como bien dices, hoy os he traído unos hurones, unos animalitos que están cada vez más en boga y más en auge como mascotas. Los hurones fueron domesticados hace ya miles de años y en tiempos de los romanos hay escritos en los cuales se ve como el turón europeo, que es el animal salvaje del que proviene el hurón, pues fue domesticándose principalmente para cazar conejos, porque por sus características físicas, que ahora vamos a ver, pues son unos animales que se adaptan perfectamente a entrar en las madrigueras, a sacar, a ahuyentar a los conejos, además son muy fieros cuando están en estas actividades y pues desde entonces se ha venido utilizando principalmente con fines cinegéticos. Sucede que recientemente pues estos animalitos están ahora mismo como mascotas en muchas y muchas casas. Entonces vamos a daros unos consejos para ver cómo podemos tener a estos pequeños animalitos perfectamente en nuestras casas. Como veis aquí tenemos a dos ejemplares que son relativamente jóvenes, tienen ahora unos tres meses de edad. Las dos son hembritas y ahora pesarán aproximadamente unos 400 gramos, no más. Pueden llegar a alcanzar un peso de entre 800 y hasta un kilo, un kilo 300 incluso las hembras adultas, pero las características de su cuerpo se mantendrán. Como veis son muy alargados, son inquietos, les gusta meterse en escondrijos, en rendijas, así que si estáis en casa tenéis que tener cuidado cuando los dejéis en libertad, ya que os pueden en cualquier momento sorprender y aparecer pues desde en el tambor de la lavadora hasta en cualquier cajón, en fin, debajo de, en fin, que son unos animales a tener con cierto cuidado y vigilados. Por supuesto que no podemos estar todo el día pendientes de estos animalitos y para ello pues les acondicionaremos una jaula que tiene que ser de unas dimensiones por lo menos de 60 por 60 por un metro, si va a estar un animal viviendo en ella, o mejor es tenerlos por parejas para que se hagan compañía, entonces sería en vez de un metro, un metro y medio la longitud. En estas jaulas pues les podemos proveer, por supuesto, de un buen bebedero, una zona de comedero que no puedan volcar, tendrán que tener, por supuesto, dentro de la jaula, esto no es un ejemplo, pero una zona para dormir donde podemos poner pues una mantita vieja, un trozo de una camiseta nuestra para que estén a gusto y es importante que un par de veces al día o por lo menos durante un tiempo les saquemos también fuera donde puedan disfrutar de más espacio. El carácter de estos animales es muy inquieto, son muy curiosos, muy movidos, muy juguetones, aunque envejecen no pierden esa capacidad como otros animales y siguen siendo muy juguetones, pues viven entre 6 y 10 años, algunos sabemos que han vivido más, pero lo normal es que vivan dentro de ese margen de tiempo y pues tendremos que tener cuidado de tenerlos perfectamente identificados y cuidados. Estos animales, que aunque vosotros no lo veis desde fuera, ya tienen dueño y ¿cómo sabemos eso? Pues porque tienen un microchip, el microchip es un aparatito, mejor dicho, es una numeración que tiene cada uno, fijaros este, tiene un numerito, esta otra auroncita tiene su otro numerito, porque estos animales son unos animales que están perfectamente identificados, incluso tienen un pasaporte para poder viajar, en este pasaporte pues se anotan las vacunaciones, se anotan los cuidados que se hacen, ya que estos animales pues necesitan por supuesto de sus vacunas, el veterinario os informará, necesitan de una alimentación adecuada, en España empieza a haber ya comida específica para aurones, normalmente una comida de gatos también les va muy bien y realmente son unos animales que cada vez la gente está adaptando mejor a sus casas, a sus vidas y como animal doméstico llevan muchos años con nosotros. Bueno, pues espero que estos dos simpáticos amigos os hayan hecho pasar un buen rato y aquellos de vosotros que os animéis, pues no dudéis en dirigiros a un veterinario o a una tienda de animales especializada para que podáis haceros con unos buenos hurones. Hasta la semana que viene, amigos.